Siguiendo el ejemplo de otras aficiones, luego del partido en Rostock donde el Tri derrotó 2 a 1 a Corea del Sur, los mexicanos se dedicaron a limpiar el estadio, recogiendo la basura que se produjo. A pesar de que en días pasados algunos aficionados mexicanos pusieron en vergüenza a la nación, ahora muchos otros quieren limpiar la imagen de los compatriotas. Los seguidores del Tri se unieron a los de Japón y Senegal para poner el ejemplo en la justa mundialista y levantaron todos la basura que generaron. A través de redes sociales circularon vídeos en el que se observa a varias personas con playeras de México recogiendo botellas, cartones y bolsas en una zona del recinto ruso. Miles de seguidores de la selección mexicana aplaudieron este hecho y alentaron a los demás hinchas a dejar una buena impresión de los mexicanos en Rusia. En México cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración. Los buenos somos más lindo eso hay que hacer reacción en cadena. Esta es la clase de afición que enorgullece el país, cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración. Otros usuarios criticaron a los mexicanos y les dijeron que sólo eran una copia de los japoneses. El grupo de mexicanos en tierras mundialistas se organizó para dejar libre de basura el lugar para así ser considerados como una afición limpia y civilizada. ¿Qué opinas de la acción de estos fanáticos?